Con su sombrero de lana y su pasito retozón Le pone chispa a la fiesta, el viejo joven, el viejo sabrosón Tiene alegría de mar, tiene candela en los pies No lleva pareja al baile, para bailarlo se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ves Con su camisa cuadrada y con sus botas bien foliadas Las bailadoras le sobran y no le estorban los años de verdad Tiene alegría de mar, tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacilón El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ves Me gusta como te mueves güerita, me gusta como bailas tan sensual Me gusta como mueves las caderas, con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero, me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos, me besas y me pones a soñar Por eso güerita, no jamás lo olvido, que llevo en el alma, que venís contigo No quiero perderte, sin ti no vivo, quiero conservarte, siempre aquí conmigo Y no vamos, pero durísimo Báilale, báilale Y otra mi güerita Te quiero porque eres maravillosa, te quiero que me sabes comprender Te quiero porque eres tan hermosa, que linda Dios te hizo a ti mujer Te amo por las cosas que me dices, te amo por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero, eres una mujer sensacional Y ahí le va para toda la raza del Valle de Texas Para que lo baile, lo baile, lo baile Y nadie baila con la Bea Y nadie la quiere invitar Nadie baila con la Bea Nadie la quiere invitar Solita, solita se pasa aguitada porque los muchachos no le dicen nada Y los tíos ignoran que sabe bailar Solita, solita se pasa aguitada porque los muchachos no le dicen nada Y los tíos ignoran que sabe bailar Plevilla calmada no le dicen nada Y a lo que espera es que bien afinada la banda Gallito se ponga a tocar Plevilla calmada no le dicen nada Y a lo que espera es que bien afinada la banda Gallito se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo solita, solita se puso a bailar Y todos muy asombrados la vieron bailando y quisieron bailar Y todos quieren con la Bea Y todos quisieron bailar Y todos quieren con la Bea Y todos quisieron bailar Báilale, báilale Bea